¡Globalón con el entrenador del Redoban Club de Fútbol, el señor Jesús Gómez Escribano! ¿Cómo lo va, Mister? Bueno, pues aguantando un poco el chaparrón, ¿no? Un partido que sabíamos que era muy difícil, que veníamos un poquito limitados y, bueno, y lo importante era que de cara al partido de Jasper tuvieramos todos los jugadores disponibles y, bueno, y este partido sabíamos que era un mero trámite, entre comillas, ¿no? Porque siempre uno viene a intentar rascar algo, pero sabíamos de la dificultad que eso entraña. Yo me acordaba, en el relato del partido, me acordaba mucho de la conversación previa, porque el partido termina 7-0, y me acordaba mucho de la conversación que tuve con usted antes del encuentro. Y yo decía, de manera inteligente, Jesús Escribano le hizo frente al Intercity mientras pudo. Cuando vio que ya cayeron los tres primeros goles, me parece que ya comenzó a pensar en la jornada siguiente. Sí, correcto. Hombre, de entrada nosotros intentamos ir a por este partido con nuestras armas, lógicamente. Correcto. Sabiendo de la dificultad que yo entraña, porque sabemos que el Intercity, jugadores con muchísima calidad, que tienen muy trabajado el sistema de juego, con muchos movimientos, y, bueno, lógicamente si te vas a presionar arriba y salen de la presión con jugadores de tanta calidad, pues te rompen a la espalda, y si te repliegas y te dejan la iniciativa, pues lo que estamos hablando, ¿no? La calidad al final se impone y 90 minutos son muy largos, ¿no? Los primeros minutos hemos intentado, la idea era intentar no encajar gol los primeros 20 o 30 minutos, pero, bueno, una vez que encaja gol y lo que tú bien has comentado, ¿no? Encaja el segundo y ya, bueno, ya tu cabeza empieza a pensar ya en el partido siguiente, ¿no? Claro. Y a mantener a los jugadores, que no haya expulsiones, que no haya lesiones, para no tener dolores de cabeza en la alineación dentro de 15 días, porque el próximo fin de semana es Semana Santa y no se juega. No jugamos todo contra el APE y lo importante es tener a todos los jugadores disponibles. La derrota es contundente, con un Intercity que venía herido por resultados negativos hace 7 días. ¿Pero qué les queda al entrenador de esta derrota? ¿Se aprende de algo de esta derrota? Sí, de todo se aprende, ¿no? De todo se aprende, pero sí que es verdad que el equipo ha jugado al límite, ¿no? Con algunas cuestiones tácticas que sí que es verdad que hemos tenido ahí unas pequeñas lagunas y que el Intercity ha sabido aprovechar muy bien. Sobre todo el tema de la basculación, el tema de la velocidad del juego que le han imprimido al juego, ¿no? Y haciéndote bascular de un lado a otro y en esas basculaciones se producen muchos espacios y lo han aprovechado muy bien. Eso es lo que quiero destacar también es que pese a la derrota, su equipo jamás una patada, jamás una mala entrada, jamás una mala intención, deportividad al máximo. Sí, ya te digo, ya te he comentado que el objetivo principal era no caer en la trampa de recriminarle nada al árbitro, con el contrario, que supusieran tarjetas y que en cualquier momento determinado supusieran expulsiones que vienen en detrimento del partido de la jornada que viene. Entonces, bueno, ya te he comentado que el planteamiento lógicamente era intentar plantar cara, a ver cómo transcurría el partido, pero una vez que se pone cuesta arriba, lo que hemos vuelvo a incidir, ¿no? A pensar ya en Aspe. ¿Qué es lo que más le gustó de su equipo hoy? De mi equipo hoy, pues, intentar no perder la cara del partido. A pesar de encajar siete goles, el equipo ha trabajado, ha sido humilde, hemos intentado contrarrestar como hemos podido al Intercity, pero ya te digo, es un equipo muy superior y muy bien trabajado. ¿Qué es lo que no le terminó de convencer de ese equipo? De mi equipo, quizás ha faltado un poquito de concentración en los primeros 30 minutos, sobre todo a la hora de, como he comentado antes, ¿no? A la hora de tratar de que el equipo no consiguiera bascular rápidamente con balón a la banda contraria, de hacer la presión, que la primera presión fuera buena, pero bueno, ya te digo que los movimientos, los centrales se meten atrás, aparecen en tres líneas, es complicado de contrarrestar. Se encajan siete goles, pero vamos a las matemáticas puras, siete goles que se encajan en un partido, por eso son solamente tres puntos que se pierden. De alguna liga, a mí no me gusta la expresión, pero usted bien lo decía en la previa, ¿no? Una liga que no es la nuestra. No, lógicamente esta liga, por supuesto que no es la nuestra, y bueno, tampoco puede pensar en que si el equipo viene mermado por bajas, por tal, porque al final son 11 los que salen al campo, hay un trabajo detrás, que hemos intentado hacer, que los jugadores han intentado ser disciplinados, y en momentos del partido se ha cumplido bien, y en otros momentos, pues, el intercine se ha impuesto. Y en la próxima jornada, si se marca un gol, se consiguen tres puntos, que serían fundamentales para el objetivo de los Redoband, que es mantener la categoría. Sí, lógicamente la semana que viene, ahí lo jugamos todos, ¿no? De cara a conseguir matemáticamente la permanencia en la categoría, principal objetivo del equipo, del club, y bueno, pues, a trabajar, que no queda otra. Don Jesús Escribano, entrenador de los Redoband, gracias. A ustedes. A ustedes.